¡Suscríbete! ¿Cómo se llama esa película? Delegancia, la de Francia. ¡Sí! ¡Deneba, así sabe! De gala, de gala viene, Monir. ¡Ay, allá hay, Monir! ¿Cómo andamos? Yo quiero un jersey así. ¿Cómo están? Bienvenidos aquí a Café Caliente. Ahora sí, aquí andamos los tres. Monir viene de gala, como lo están viendo. Uniforme de gala. Me faltó la corbata. Le faltó, sí. No, no es necesaria, ¿eh? No va. ¡Deneba, así sabe! Sí, es verdad, pero así con corbatita y guantecito y ya. Nos está buchando, Lupita, por el auricular, ¿eh? Bueno, cuando tengas tantas champions como nosotros, los madridistas, nos avisas, Lupita. Sí. ¡Uuuh! Ya son dos contra uno. Huele a tiro, ¿eh? Dice que es el único argumento. Los más grandes, los más grandes. No hay que discutir más con alguien del Barcelona. El próximo viernes se va a definir esta gran pelea entre Deneba y Lupita, porque vamos a hacer una guerra de fuercitas. ¿Se acuerdan que una vez ya lo habíamos hecho? Pues lo vamos a volver a hacer el viernes. Vamos a venir todas las mujeres de caliente y aquí vamos a hacer nuestro reto de fuercita. Torneo dos. Y a ver quién está, porque Deneba está Mamey, ¿eh? No, no, no. Sí, está Mamey. ¿Quién fue la campeona de la primera? Yoeli. 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 Lupita creo que quedó en segundo y yo quedé en tercero. Lupita está fuerte. Ahorita hicimos un... Sí. Yo con Lupita no pude, fue de que atrás me bajó el brazo. Pero le ayudaron un poquito a Lupita. ¿Por qué? Porque por ahí casi se le zafaba la muñeca. A eso sí no me acuerdo. Sí, 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 por ahí. Ay, sí, es verdad. Carla, es que Carla... Fue Carlita. Ya entrenó. Pero ya entrenó brazo, ya entrenó brazo y viene con todo ahora. Sí, el viernes va a ser el reto total, así que no se lo puede perder. El viernes en Café Caliente, Deneba demostrará sus músculos de acero. Estoy indispuesta a perseguir. Ay, sí. Como Messi. A ver si ya el músculo. No, no, no. Ándale. No, no, no. Que lo enseñe. Es viernes de enseñar músculo. Mira. Solo estoy marcada, pero no estoy tan... Ven. O sea, se te marca súper bonito el conejito. Pero no estoy tan fuerte. A ver, tú... Diría, Deneba, stop inventing. Ah, ya se detiene conejo. Stop inventing. No, paren, 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 paren. Eso es raro. Eso se está tornando raro. Sí, me lo estoy pasando rarísimo. Este es viernes, es viernes y aquí los viernes son raros. Otra vez, todos quieren ver los músculos de... No, no, ya, 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 ya. Oigan, oigan, espérense. Somos futbolistas nosotros. Ni que fuera... Ya quieren que sea Chayán. Ya van a ser el nuevo Chayán. No, no. Como Fer. Ah, no, Chayán sí. 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 ¿El Chalán? No, me confundí. ¿De quién? De disco musical. No manches. Bueno, pues ya acuérdense que estamos en YouTube, ahí pueden interactuar con nosotros. También estamos en el 518 de Total Play y en el 508 de MBS Hub para que nos sintonicen. Y pues hoy tenemos algo que les gusta mucho, Munir, su tema favorito, con ese vamos a abrir, que es la Fórmula 1 que ya están en las prácticas libres. Ayer a las 12 de la noche fue la segunda práctica y creo que no salieron muchos por la lluvia. ¿Cómo estuvo, Munir? Perdí hora y media de mi vida. De verdad, sirvieron para nada. Ojeras en mano. Sí, me tuve que aventar todo por si se secaba un poquito la pista y metían un poquito de ritmo de carrera. No pasó nada, no sé si también te las echaste. No, yo no. Empezó a llover, salieron con intermedias a dar la vuelta, por ahí Yuki metió tiempo. ¿Salieron 13 pilotos? Fue lo único que vi que salieron 13 pilotos. Salieron muy poquitos. Checo Pérez y Verstappen les dijeron, ¿para qué? ¿Cuál es la necesidad de arriesgar el coche? Se van a ir con todo en la FP3 para tratar de configurar los coches de la mejor manera posible para el Gran Premio. Va a ser un GP con mucha carga aerodinámica, traen actualizaciones, varias escuderías, una pista muy completa, de las más bonitas de la temporada. ¿Cuál es tu pista favorita? Híjole. La mía es Suzuka. Es que se ve increíble todo lleno de serie. Oye, pero cuando ponen como los edits, así de todas las pistas como editados, ¿los han visto? Que han hecho como los edits y se ve todo con los cerezos hermosos de Japón. Ese me encantaría verlo. Pues fíjate que siento que sí podría ser esta. A mí me parece muy interesante la curva 11. Sí. Está durísima. En simulador es muy entretenida Suzuka, que tiene partes de muchos circuitos. Dice que tiene una copia de las heces de Silverstone, de Chapel and Beckett y demás. Tiene parte de Spa-Francorchamps, la subidita. Tiene cosas de varios circuitos, curva como tipo interlagos. Es completa. Es muy completa. Los pilotos les gusta. Desgasta mucho los neumáticos, van con la gama más dura. Yo no podría esperar, bueno, no podría aventarme una predicción hasta ver las prácticas tres, porque no hay data suficiente para dar como un pronóstico de podio. Pero yo creería por el tema aerodinámico, que Red Bull va a estar ahí arribita. Oye, Munir, ¿y crees que el clima afecte? O sea, el fin de semana va a llover, o dicen como que prevén lluvias o no. O esto que puede como afectar en la pista, que sea más frío, ¿no? Porque están creo que ahorita como que bajó mucho como la temperatura y eso no se afecta. Movieron el calendario. Antes el GP Japón era mucho después de la temporada. Siempre llueve en Japón, pero justamente el tema de planeación, que se conecte con China para no estar moviendo tanto, para hacerlo más ecológico, la planeación del calendario. Es una temporada del año donde no llueve tanto como generalmente toca. Entonces, espera que el GP limpio de lluvia. La Quali hay un poquito de probabilidad más alta de lluvia, pero también se espera que esté limpio. Le da mayor espectáculo a esa pista, porque solamente hay una zona de DRS, que es generalmente donde más se adelanta. Pero Ferrari es el mayor tema a cuidar para Red Bull. Creo que van a estar pegaditos. En tema de Quali puede ser que Ferrari se la quite, pero a ritmo de carrera, por el tema aerodinámico, Red Bull lo voy a ver, siento que va a estar muy superior y van a acabar sacándose el rifle diciendo, ¡tranquilos! Oye, ¿ustedes podría recuperar como la forma ahí? Yo creo que McLaren va a estar delante aquí en Mercedes. Sí, yo también. Yo te iba a preguntar, ¿con condiciones de lluvia qué coche tiene más...? Híjole, es que con condiciones de lluvia, Puntu ha pasado que ya alargaron el primer stint, que pasan a boxes algunos y unos se quedan en pista tantito y empieza a llover. Se hace un cagazón porque los que ya pararon tienen que volver a parar y cambiar neumático. Tienen que decidir si se arriesgan un par de vueltas en lo que se detiene la lluvia o que cuando empiece a llover los que van adelante te vayan dejando el trail. Pero los que se quedan afuera y empieza a llover, pues luego, luego pasan y cambian llanta. Los que ya habían cambiado llanta, se les arruina la carrera. Entonces, con lluvia todo puede pasar, pero si hay escuderías que con todo y lluvia no pueden ganar, Aston Martin no creo que pueda ganar. Alpine va a pelear por los puestos de abajo, pues son lanchas, aunque con lluvia puede ser que manejen mejor. Pero creo que los únicos que son capaces de conseguir victoria en esta temporada es Red Bull, Ferrari, McLaren y Mercedes. En ese orden. O sea, ¿tú crees que Red Bull vuelve a ser como el amplio favorito sobre todo? Sí. La carrera. Sí, pero no es tan amplio este gap en este circuito con Ferrari, porque además no tenemos data. Hay que ver la FP3, las tandas largas, a ver qué ritmo de carrera traen. A vueltas rápidas Ferrari siempre está peleando, entonces no es sorpresa que sí se llevan a pole position. Pero por el tema de aerodinámica de Adrenoubi, Red Bull para mí es favorito, sin ver cómo están los datos para la FP3. La Red Bull y abajo, ¿quién sería? ¿Ferrari? Ferrari. Sí. McLaren y Mercedes, para mí. Aunque van a estar campechanos, creo que Russell, con Lando Norris Piastri y por ahí Hamilton, que está batallando más. Pero, por ejemplo, Senna era un piloto que se le daba muy bien las condiciones de lluvia. Sí, hay pilotos que se adaptan mucho. ¿Hoy quién sería ese piloto? Alonso. Alonso puede aprovechar mucho condiciones de lluvia. ¡Ay, mi experiencia! Hamilton también cuando llueve tiene buenas manos. Checo, a veces sí, a veces no. Yo me iría por Alonso. O sea, alguien que pueda aprovechar con un coche inferior condiciones de lluvia, Fernando Alonso. O sea, ¿y tu predicción para el podio? Está muy bravo, porque no hay data. Arriesgate, comprometete. Me iría a Carlos Sainz, lo veo con un hambre brutal. Me iría a Verstappen, Checo Pérez, Carlos Sainz. Pero si veo las tandas, o sea, los ritmos de carrera, la FP3, ya me puedo dar una idea a quién va a estar con mejor ritmo de carrera para el GP. Pero mientras... Pero a mi Chequito sí lo ves ahí. Yo pondría a Checo en tercero y a Sainz en segundo. ¿Sí? Sí. ¿Tu Carlito Sainz? Mi Carlito Sainz. Imaginemos cosas chingonas. Sí, ya le brillan los ojos adentro. No, no, más a Fernando Alonso. A ver, Lupita, la productora, tu podio. Pronóstico de podio. Verstappen. Ajá. Checo. Chequito Bebé. Y Piastri. Y Piastri. Le fue bien el año pasado a Piastri, la verdad. Sí, pues sí. Y por position, yo creo que se le va a quedar uno de los Ferrari. Uno de los Ferrari. Uno de los Ferrari. Carlitos, Smooth Operator, Lupita. ¿Quién no va a terminar la carrera para ti, Lupita? Leclerc. Es que se equivoca en momentos clave. Pues sí. Yo siento que ya está sintiendo la presión de Carlos Sainz con hambre. Y de que le llega... Puede ir la conversión, puede valer... A ver, ¿qué están poniendo por acá? Vamos a ver. Pertura de Amunir. Buenos días, viejo grosero, Armando Trujillo. Buenos días, Challenger. Ya empezó el programa que más me gusta por el Challenger. Jesús el Bailador es desde el reclusorio Amunir. El Hombre que Desayuna, no, no desayunamos eso, carnal. No acabe de leer. A veces cereal. ¿Cereal? Cereal. Cereal y fruit fruit. Tranquilito. Anoche, mientras veía la carrera, el frutilupis con yogurt. ¡Qué rico! Bueno, le pusiste algo salvo. Yo amo, siempre así en los buffets como de hoteles, lo que primero me sirvo es como cereal con yogurt. Siempre hay fruit loops con yogurtsito. ¿Más que con leche? Pero después de mis 400 kilos de tocino en los hoteles con el buffet. Ah, eres el que se va así como gorda en tobogán. No voy a omitir alguna opinión respecto a sus fruit loops y su cereal. ¿Tú qué opinas de Neva, de la gente que desayuna cereal? No, yo lo respeto mucho. Yo nunca lo haría, pero lo respeto bastante. ¿Qué desayunas, proteínas, cuelitos? O sea, si eres súper fit, fit, fit de que no te sales de tu dieta. Intento. De repente, pues sí, es imposible, pero... O sea, balance ante todo. ¿Y en la noche? ¿Cómo es fuerte? 20 tacos. Yo en la noche como como trailero que no he comido en tres semanas. Es lo que no deberías hacer. Pero tengo un metabolismo de albañil. ¿Y por qué no te duermes primero? Así, empiezas a darte hambre y yo, ay, no voy a dormir, me duermo. Aplico la de... Puedo dormir, puedo comer y dormir. La cena supuestamente tiene que ser lo más ligerito de todas tus comidas en el día. O no cenar. Bueno, no, sí cenar, porque supone que tienes que hacer cinco comidas. Se supone que en las dietas de que si estás entrenando y bla, bla, tienes que hacer cinco comidas. Pero yo casi siempre me la salto, la quinta. Yo sí estaba pensando en mi dieta. Yo hago seis comidas al día. ¿Seis? Seis. Bueno, pero por los snacks, ¿no? Sí, pero bueno, ya nos fuimos, nos perdimos un poco. Perdón, es viernes y estamos relajados, se nota, el cuerpo lo sabe. Y regresando al tema, los pilotos presentaron ediciones especiales de sus cascos para el GP. Vamos a ver este casco del piloto local del Gran Premio. A ver, ahí tenemos las imágenes del casco. Están bien padres, ¿eh? Yo los vi y ahí está el casco. No soy fan, ¿eh? Híjole. Que parece como de niños chiquitos, ¿no? Bueno, sí, me gusta ese muñequito. Muy, muy japonés. Sí me gusta, pero no me encanta. Creo que hay mejores. Les di como una checadita a la mañana, como en el Lando Ron. Ay, ¿qué es? Lando Norris. Ajá, ahí está y lo podemos ver también. Ese sí está padre, a mí me gustó. Está medio rápido y furioso, ¿no? Está muy llamativo. Sí, sí, sí. ¿Hay otra toma? Ándale. Ahí va, ahí va. Está bonito, está padre. A mí se me gusta. Como que en la noche... Trae mucho el estilo del tuning, que es una... Exactamente, es como una tradición muy grande para los que les gustan los coches en Japón. Entonces, yo siento que queda más ad hoc. Lo de Yuki estaba muy simple. Sí parecía en estampita, así que llegó su sobrino. Y toma, y mejor pégale un Pikachu y te quitas de pedos. Ah, y el de Fernando Alonso, ese les va a gustar, yo creo. A mí sí me gustó, ¿eh? Sí, está padre. Sí. Sí, sí está padre, sí está padre. Es como una olita. A mí me gusta. Siento que está muy cargado, ¿no? Es que todos son como muy así, ¿no? Por el estilo como... Ahora, se entiende que es... O sea, tiene de Japón y todo. Que es como la pintura de la obra, ¿no? A mí sí me gustó, me gustó. El sol naciente, ahí está bonito. O sea, sí me gustan, ¿eh? Los tres a mí me gustan. Creo que el primero es el que a mí menos me gusta. ¿Ustedes? Yo me iría por el de Alonso. Sí, yo también. El de Lando Norris, el estilo está padre, lo del tuning, pero el rosa no... Muchos colores negros, ¿no? A mí me gusta el de Norris. Sí. No, yo también me quedo con el de Alonso. Sí, sí, está bonito. Están padres esos dos. Y yo con mis tenis con foco. Ay, sí, tú. A mí no me gusta llamar la atención y así. Muniro y es fluor. Es fosfo, fosfo. Fosfo, fosfo. Para que combinar con las rayitas del Madrid. Qué combinado, me parece. Así es. Oigan, yo les traje hoy un quiz de palabras japonesas. Quiero ver qué tal andan en sus palabras japonesas. A ver si le llegan a atinar relacionado con este GP. Te quiero el cochino. Y con los carros, sí. Ustedes no pueden ver el mío, que tienen las respuestas, porque después de Neva me las roba. Sacati el chorizo. ¿Cómo creen? A ver, por la palabra de abajo, Chasis. ¿Adivina el significado? Por la palabra de abajo, pero así como que pueda... De Neva siempre lee mi respuesta. Sí, sí. Eso no hay manera, De Neva. A ver, si es de Chasis, ¿qué dices? De Neva, todavía ni salía el gráfico. Bueno, ya no salía, ya había dicho Chasis. Mocle. Pero la palabra de abajo. Fasia. Tokyo Drift. Trampa. No, fíjate la palabra de abajo. Chasis, yo había pensado, Chasis. O Shishi. Ah, pero si estás hablando de los coches. Ah, yo pensé que era en general. Entonces, a ver, va, a ver, De Neva. No, 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 no. Yo dije de los coches. Es como cuando juegan las caras y gestos en Navidad con todos tus amigos. Así, hay un güey que apenas está dibujando algo y, ¡el Rey León! ¡Cállense la chingada! Ah, yo soy una... Pero, a ver, Lopita, ¿puedo regresar, por favor? Latino. ¿Puedo regresar, por favor, para que vea la palabra de abajo? Y no me digan tramposa. No, no voy a pintar huevos. A ver, mira, mira. Podría ser sushi. A ver, va, la siguiente. Sushi, sería Shishi. Con DRS va a contestar, ¿eh? Van a ver. Yo soy DRS. Ya le super leyó, ¿eh? Ayuden también en los comentarios. A ver, a ver, ¿cuál es? Taya. Taya. La cara de Munir, la cara. Esa sí está muy complicada. Taya. ¿Seguro? De misma te la sabes, pero no la quieres. ¡Lyanta! ¡Lyanta! ¡Tramposo! ¿Te la dijo Lopita? Taya. Es como talla, talla, roja, roja, lata, botella. Ya ves que... Ah, sí, talla. No, sí, me sonó eso. No tengo ni escaleta, ¿eh? O sea, se me olvidó en el Chilaquilers. Yo tampoco, ¿eh? Oiga, nunca he ido a la comida china así que sale... Lata, botella. ¿No? Sí. ¿Sí? Sí, pero ¿sabes qué? Siento que te hemos visto como el señor que hace los... Unipuélvelo a hacer, por favor. Es que sí salen... Lata, botella. También cuando vas a Estados Unidos, en los moteles. ¡Qué rico! En las películas siempre sacan que hay hindús en los moteles. Es verdad. Sí. Thank you come again. Thank you for visitas. Son muy simpáticos. Llanta, latinamos. Llanta, latinaste llanta. Ahora vamos con el siguiente. A ver si la tienes. Ya la estoy tapando yo aquí. Jandoru. ¡Volante! Sí, unirte, las están diciendo. No, no, no. A ver, que un jandoru... Jandoru, jandoru. Como de handling, de jandoru. Jandoru. No tiene sentido lo que... Jandoru. O sea, al aire me llamó tramposa a mí. Sí. 2-1, 2-1, Toluca contra Pumas. Bueno, vamos 3-0, ¿qué quedamos? ¿Cuántos títulos tienen? Ya van a empezar. ¿Cómo lo relacionamos? Jandoru, jandoru. Ahí va la otra. Raizupoira. Va, Dios mío. Raizupoira. No, esta es la buena. O sea, latina es porque ya, de verdad, vieron mi escaleta. Raizupoira. ¿Sale como arrasuradora? ¿Falta? ¿Qué falta? El DRS, ¿no? ¿Qué será? A ver. Es lo que falta. A ver, déjame ver si hay en redes sociales. Exacto. Mira, estamos conectados. Raizupoira. Por telepatía. Adiós. ¡Rebase! No. Chinga. No. ¿Tú, Dene? Yo estaba leyendo los comentarios a ver si alguien... Estaba sacando traductor español o japonés, ¿verdad? No, no, no. Dicen que Munir se desveló para ver gotas y autos. ¡Oh, Silvana! ¡No! ¡No! No, te he entrenado siete meses para nada, Sil. Adiós. Oye, es que yo quería leer los comentarios, pero ya, de acá ahí en el gran albur de... ¿De quién fue? ¿De quién fue? ¿De quién fue? A ver, siento que tiene que ser como... Es que es la silla. Es la silla. Tiene que ser como... Ya lo hicimos, llanta. Ya lo hicimos. ¿Qué tiene? ¿Qué tiene? Siento que es, ¿cómo se llama? Le da risa porque a lo mejor y sí fue. O sea, soy la única que está jugando la dinámica, ¿va? No, él se está riendo por el albur que dije, que acabo de decir, que me dijeron. ¿Lo cachaste? Y que lo dije. Sí, sí lo caché, pero preferí hacer caso a Misil. ¡Ay, amo a Dene! Por eso sí, quiso seguir el tema. Misil, cuando sientas que es un comentario dudoso, pregúntame, no pasa nada. Jesús, Jesús, el variadoré. Si sabes que leemos todos los comentarios y vienes y me pones esto de para Munir. Pero bueno, pues quién sabe, cada quien se desvela como quiera y por lo que quiera, ¿no, Munir? Digo, uno nunca sabe, no sé. Ray Su Poira. Ray Su Poira. Estaba muy aburrido, muy aburrido en la práctica Libra, así que quién sabe. Siento que es, ¿cómo se llama esta parte? Alerón trasero. ¡Ah! Pues, ¿qué creen? ¿Qué creen? Que sí, Satino, es alerón trasero. Dos, dos. Sí, sí, sí. ¿Sí, neta? Sí, sí. Y por último. Pero yo lo hice porque lo que está faltando. Ahí va la... Sí. Se me hace que lo leyó, ¿verdad? Sí, yo también lo creo, yo también lo creo. Puedes enfocar aquí mi celular para que vean que estoy leyendo los comentarios y no estoy buscando nada. Huele a pesta a... Ah, ¿qué es eso? Es la última, es la más fácil. Es como... Pikachu, no, Charmander, Checafuguru. Como lanzallamas. No. Es checo. Por ahí van, es algo así como... Estoy perdidísima. Ya, les doy una gran pista. Ah, la bandera cuadros. Sí. No, 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 dijimos igualito. Igualito. Tres, tres. Primero la mujer. Tres, tres. Primero la mujer. No, porque es una competencia. Es una competencia. Igualdad. Así es, así es. Pues yo creo que si fue un empate, después voy a pedir que tengamos bar en Café Caliente, porque, por ejemplo, en estas ocasiones, sí sería necesario un bar para ver quién primero lanzó la respuesta de bandera cuadros. Voy a sacar el traductor español. A ver. Japonés. Nada más por curiosidad. ¿Qué palabra quieres? ¿Rebase? Rebase. Rebase. Choque. Ah, yo tengo un tatuaje. Aquí, en japonés. ¿Y qué dice? A ver, adivinen qué dice. A ver. Rebase. No, no, bueno, pero lo pusiste en... No, no, no. Sí, sí te pasas. ¿Qué dice? Tan arameo, esa madre, este, ¿qué dirá? Forever Young. No. Taylor Swift. No, miren. Ahí viene. Pero a ver, espérame, déjame que te... Taylor Swift. No, me lo hice como a los 15 años. Dice Pooh el que lo lea. Yo me haría ese. Sí. ¿Sí? Sí, lo supiste. Oigan, vamos a ir a un breve descanso, regresamos y les digo que hice mi tatuaje. Así que no sé, quédense aquí en Café Caliente. No, ¿cómo va a decir eso? No, sí, sí. No, 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 no. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. ¿Cuál es tu palabra favorita? Huevos, hijos de la quesadilla. ¿Cómo se se pantufla en japonés? A ver, ¿a cuál voy? ¿A la tres? Huevo se dice tamago. ¿Quesadilla no tamago no mushi kotachi? ¡Órale! Falta colinar el huevo. Te falta ritmo. Me falta ritmo. Pero vas bien. Handuru, handuru quesadilla no tamago, mushiro kushi. Ándale, ya quedó el cien. ¿Toshiba? Sí. ¡Susuki! ¡Susuki! Los queremos mucho. Sí, sí, los queremos mucho. Bueno, oigan, vamos a hablar de Liga MX, pasando unos temas. Tenemos muchos partidos. Se viene el de Mazatlán, que recibe a Pumas. ¿De qué te dije? Lo voy a leer antes de arrancar con Liga MX, rápido. Pone Gil Doble A. No estamos cayendo en albur. Pone. A ver, ¿cómo se dice? Bésame el pescueso. ¿Qué? ¿Me das permiso, Lupita? ¿Cómo no va a ser albur eso, Munir? Pero ya sabemos que era albur, entonces no pasa como albur. A ver. Bésame el pescueso. Watashi no kubi ni kushushite. Ah, y lo mejor fue la cara de seriedad. Sí, no, fue sonrisa de... ¿Quién sabe qué estás diciendo? Pero lo vendes como si fuera cierto. No, bésame el kushite, kushite, wasabi, el shashimi. El chiste es mentir con seguridad, Melo. Bésame el shashimi, el shashimi. Ahorita que dice shashimi y santojo, vamos a analizar la Liga MX con comida. Vámonos con Pumas Mazatlán, porque sabemos que es este partido que sigue hoy, el día de hoy. ¿Qué vendría siendo? Este es tacos de canasta contra el aguachile. Aguachile. Qué rico los dos. A mí me encantan los tacos de canasta y el aguachile. Yo me iría para el aguachile, aunque ya sé que Pumas es los tacos de canasta. No lo sé, Rick. A mí me encantan los tacos de canasta. El de frijol y el de papa son mis favoritos. Híjole, qué complicado. Yo pensé que íbamos a decir como un ejemplo de comida para describir el partido. Un mazapán. O sea, te dura 30 segundos y lo demás ya no tiene chiste. ¿No? ¿Quién quiere ver un Mazatlán Pumas en viernes? Sí, ya sé. A las 7 de la tarde. Oye, a las 7. Pero a ver, también... ¿Y ya sacaron la nueva porra de Mazatlán? ¿No la escucharon, señor? No. Te lo juro, como la banda recordó de que íu, le hace íu, Mazatlán, Mazatlán. Ya, pero todo eso es copia del Seúl. La cara de monedas. Les juro. A ver si lo puede buscar producción. Sin palabras, sí. Para que lo escuchen, porque ahí va a estar. En unos minutitos lo van a tener. La original es la de Seúl. La de... Sí, la de... ¿Cómo se llama el señor? ¿Don Pedrito o qué? Ay, él nunca ha ido a unas cariñosas. Oigan, ¿vieron él? Qué grosero. Es que es mentiroso. Teneba lo ama. Oigan, oigan, deportivamente hablando. Deportivamente hablando. Deportivamente hablando, tendría que sacar puntos Pumas. Ya es preocupante la situación. Pero Pumas no ha ganado de visita este torneo. Solo tiene dos puntos de visita que se los sacó a Tigres en el universitario y a Atlas. Entonces, a ver, no es un partido fácil, no es un partido que esté definido. Creo que Pumas se le complica bastante la calidad de visitante. Mazatlán creo que sí está dentro de los últimos lugares de la tabla. Entonces, digo, no es un partido que se antoje mucho, pero va a ser interesante ver quién se queda con esos tres puntos. Entonces, a mí lo que hizo Pumas contra Cruz Azul me pareció una grosería. Cómo sales a defenderte en tu casa y no sales ni siquiera a arriesgar cuando estás de local, cuando tienes esos jugadores en temas ofensivos. Y creo que ahí se le puede escapar a Pumas la cabeza. A ver, Dene. ¿Eres directiva? ¿Tienes control total de la situación deportiva de Pumas? ¿Pierdes? ¿Se va Lema? Para mí sí. Híjole. Es que hoy no andamos quitando trabajos, pero... Me encantó esa palabra, ¿eh? Ya me la vi de jefa así o en RH. Mira, hoy no estamos quitando trabajos. Sí te queda, Dene. Pero en una semana puede ser. Con más seriedad, se lo creo. Yo creo que Gustavo va a terminar el torneo. ¿Crees? Creo que termine el torneo, pero sí habrá que hacer cambios porque creo que con la plantilla que tiene Pumas... El torneo pasado era el tema de, es que no hay presupuesto para las refuerzos. Este torneo trajeron a Memote, trajeron a Funes Mori, trajeron a... A Leo. A Leo. Y no están jugando los refuerzos. Y a Piero. Sí. Entonces, tiene argumentos. Creo que si no llega, ni siquiera al play-in o no pasa a la guía, es un fracaso total y tiene que haber cambios. El partido contra Cruz Azul, Sil. Híjole. Todos sus refuerzos, ingresando de cambio. Lo de Leo Suárez es para darte un tiro. O sea, te vas de América para jugar y estás de banca de Pumas. Lo único que creo que salva ahorita la situación, Dene, estamos de acuerdo que van para play-in, no van para más. Sí, no, tienen que buscar play-in. Y tienen el colchón, tienen 17 puntos. Sí. Tienen 17 puntos. Pero hoy está fuera de zona de play-in. Está en 13. ¿14? Pumas. Sí, Pumas, difícilmente que va a ser al cuarto, a los cuatro primeros lugares. No, no, están en... Ay, me metí a la clasificación. No, no, no. Te lo voy a decir, te lo voy a decir. Está en un seavo. En un seavo. 17 puntos. Arriba de Santos, que tiene 14. San Luis tiene 13. Entonces, están cubiertos con todo y una derrota de no salir de play-in. Creo que no les va a alcanzar para absolutamente nada más. Y en cuanto se enfrenten con alguien de peso, van para afuera. No han ganado en sus últimos cinco partidos. No, a ver, Pumas la tiene muy complicada. Y también el tema excitante, tienen maldición ya. Cumples pasando a play-in, logras pasar el play-in, entras a Lilla, que te esperen Lilla. O sea, es el tema. Los de arriba, los tres de arriba. Pero iban súper bien, o sea, de repente fue como pum, ya. El tema es que les ha pesado muchísimo el no poder sumar puntos de visita. El visitante, pero ya es como, ya la maldición, ahora ya se les pasó el cifazula a Pumas, ya está. Y les falta León en la 15, reciben a la América, que es bravísimo. Está muy bueno. El clásico capitalero. Sí, va a estar bravo. Y luego visitan a Querétaro. Que Querétaro no anda mal, ¿eh? No anda mal. Y menos de local, teniendo en cuenta que es visita. Entonces, así da. Seis puntos máximo, ¿no? Siete máximo. Yo creo que hoy sí deberían ganar, o sea, deberían ganar. Están obligados a ganar ya hoy. Contra León le ve un empatito. Sí. Híjole, contra la América. ¿Derrota? Sí, no. ¿Empate? ¿Empate o derrota? Empate, teniendo en cuenta que son locales. Por ahí sí luego derrota total. Y suelen ser partidos muy atractivos, muy cerrados. Otro cero, cero. Ahora, esperemos que Pumas cuente con sus dos centrales, que han sido una fortaleza. Porque también en las últimas jornadas, que suspensiones, que lesiones, que ta, 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 acumulación de tarjetas, no han estado y son un pilar importante en Pumas. Entonces, oigan, ya tenemos la porra del Mazatlán, de la que les hablaba, para que la vean y ustedes comenten a ver qué opinan de esto. Hola, ¿qué tal? Para el decreto que acabo de compilar una nueva porra para Mazatlán. Bueno, si tenía alguna nueva porra. ¡Iu! ¡Iu! ¡Mazatlán! ¡Iu! ¡Iu! ¡Mazatlán! Eh, Munir, ¿qué tal? ¿Qué tal te quedó el ojo? No, o sea, es que ya llega don Francisco saliendo de la ferretería y dice, a huevo, me voy a grabar, le voy a Querétaro. ¡Gallos! ¡Gallos! ¡Ay, no! ¡Ya todos hacen lo mismo! ¡Me hiciste como las tortugas, Munir! ¿Cómo se hace? ¿Cómo sería el de Toluca, Munir? ¿Chorizo? ¿Chorizo? Sí. ¡Pum! Sí. Munir hoy viene muy mal. Sí le afecta a no dormir a Munir. Por favor, se ponganlo a dormir más horas. Oigan, mejor vamos con el siguiente partido porque esto se está poniendo muy raro. Nos vamos con Tigre, que resube a Pachuga en el volcán. ¿Qué pasó, Dine? No, les iba a preguntar cuál es el resultado de Pumas contra Mazatlán. Ah, ¿nuestro gran pronóstico? 2-2. Yo digo un 2-0. Pumas. 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 2-2. 2-2. El empate también. Ya lo veremos. Ya veremos. Ya veremos. Ya veremos, dijo el ciego. A ver, ya no me dijeron Tigres contra Pachuca. Ahí ya está la imagen del cabrito. No me gusta el cabrito y menos así abierto contra los pastes. Luego me quedo con los pastes. Híjole. ¿Te gustan los pastes? Sí me gustan. El de Mole. Ah, es que no estaba. No veniste a trabajar ese día. Pero se comentó. Sí. ¿A ti no te gustan nada, nada, nada los pastes? Los odio con todo mi ser. Sí. Ah, no. A mí sí me gustan los pastes. Pero hay historia. ¿Quieren pastes? ¿Por qué? Cuando nos llevan a jugar de chavitos a Pachuca, salíamos con hambre, con sed. ¿Y qué hay que comer? Violines, por favor. Pastes. Pastes más secos que la garganta que ya teníamos. Entonces, por eso no me gustan. Pero el cabrito. No, yo nunca he probado el cabrito. A mí no se me antoja ninguno de los dos. ¿Tampoco lo has probado nunca el cabrito? No. Dijiste que sí, ¿no? No, no, no. Yo te dije que todo lo que se ve así como animalito. Yo también no. Yo también siento muy feo. No puedo dar al animal. Sí, gana el cabrito, ¿no? Ajá. ¿Y qué equipo llega? ¿En la comida o en el partido? Vamos al partido. En las dos. En las dos va a ganar cabrito. ¿Crees? Sí. A ver, Tigres, Pachuca, Tigres de local. A ver, si van a estar en el estadio universitario. A ver, sí, creo que Pachuca es el equipo que más tiempo tiene. Ajá. Ya regañaron a Deneba. Pachuca es el equipo que más tiempo tiene que no gana en el universitario. Pero a ver, hay que tener en cuenta los factores de Pachuca. Para mí es uno de los equipos que mejor está jugando en la liga mexicana. Viene de muchas derrotas. Sí. Tres, ¿no? Pero viene, sí viene de tres derrotas. Tres derrotas. Perdió contra... Ahí te van. Bueno, Tigres viene del empate. Perdió contra San Luis. Perdió contra... Querétaro 2-1 y apenas contra el mejor equipo de todo el torneo, el Toluca. 3-2. Es verdad que 3-2. Viene de golear en la Conca Champions. Rondón con... Rondón viene con dos hat-tricks. Lo de Pachuca siento que pasa por coincidencias, o sea, momentos circunstanciales de partidos que los han llevado a sacar derrotas porque por volumen futbolístico no tendría que haber pasado así. Con Toluca sí fue muy superior Toluca. Lo de Erick Sánchez, ¿tú dónde lo pondrías? O sea, si tú fueras DT, ¿dónde lo pondrías? A mí me parece increíble, lo decíamos el otro día, que lo estén poniendo de enganche. O sea, está jugando atrasito del centro delantero. A mí no me gusta como enganche. No, para mí tiene que tener más... O sea, tiene que venir de más atrás y estar de contención. ¿Dónde pondrás el chiquito? No puedo contestar eso. Me sé todos los arbores, yo los inventé. No caemos. No, yo lo pondría más de contención. O sea, creo que sus cualidades no lo veo siendo un enganche porque pierde mucho fútbol ahí. Creo que el atras genera más. Atras genera más el chiquito. Ya no puedo, eso se está poniendo muy raro. El chiquito Sánchez. El chiquito Sánchez. Aclarando. No, el chiquito Sánchez genera más atras, estoy de acuerdo. Bueno, vamos a hablar de otra cosa. Oigan, aparte tiene casi 14 años sin perder contra el Pachuca. En el volcán. Entonces. A ver, otro tema importante de Tigres es que ya no sale. O sea, sus partidos son en... Ya no sale de Nuevo León. El único partido que tiene visita es contra Monterrey. Es verdad. Creo que le da chance de enfocarse en la Liga y en la Conca Champions sin tener que preocuparse por el cansancio. Pero a mí siento que el factor, Rondon, a ver, es impresionante lo de este cuate. Lleva 16 participaciones en gol, 13 goles, 3 asistencias. Sí. Creo que va a... La mejor contratación del torneo. Porque decían, contratación internacional, o sea, que haya llegado fuera al fútbol mexicano. La de Brunetta sonaba como la mejor. Creo que ya global. Lo que ha mostrado hasta ahorita, la de Rondon ha aportado más. Lo de Brunetta ha sido un poquito intermitente, aunque le ha tocado compartir entre cambios y además la plantilla de Tigres. Los que entraron el otro día en la Conca Champions, dices, güey, presten la mitad. O sea, a Tigres recibe Pachuca, visita Monterrey, dos duelos bravísimos. Recibe a Necaxa, recibe a Tijuana. Lo de Pachuca creo que la tendrían que jugar como final por el puesto de la tabla. Están jugándose entrar directo. Tienen 22 puntos. Si ganan, llegan a 25. Tigres tiene 24. Por ahí brincarían. Cruz Azul tiene 23. Entonces, creo que Pachuca tiene que lanzarse con todo este partido. Sí, ya vieron lo que les puso. Lo que está poniendo Jesús, el bailador. ¿Qué puso? De tu Guiñac. Léelo, por favor, Monida. Parece que... No, no, no. Ah, ya ve. Que parece que Guiñac, atrás de Silvana, parece que trae emoción de más. A ver. Porque tiene ahí el pepino de lado. ¿Qué qué? ¿Eh? El pepino... O sea, dice Jesús, el bailador, desde el reclusorio. Ya ganaste el pepino de Guiñac, entonces ya no... Ya me lo estoy pensando muy raro. ¿Muy raro? Muy raro. Pero es culpa de Jesús, el bailador. Bueno, ya, por favor, ya, ya. ¿Puedes soltar eso? Me está acá. Sí, sí, sí. No, y aparte, no es Star Wars. O sea, acá de... ¡Qué bonita! Ya, espérense. Y lo ponen a mesa. No, sí. Oigan, ya, vámonos con el siguiente partido, que es el de mis chivas. Mis chivas contra Puebla, ¿las estás concentrando el pepino? ¿Te fijaste cómo pasamos de análisis profundo a agarrarle el pepino a Guiñac? No lo entiendo, no entiendo nada. Pero para cerrar el partido de Tigres contra Pachuca, se juegan más que tres puntos, se juegan los primeros cuatro lugares que les dan el pase directo a Liguilla. Yo me voy por un partido muy cerrado, entendiendo que Tigres tiene plantilla, mucha plantilla. Además, sé que va a salir con un cuadro alterno, teniendo en cuenta que para mí sus series de las que no están definidas en la Champions, tiene partido el martes, ¿no? Sí. El martes, entonces, va a cuidar a algunos jugadores, teniendo en cuenta que no está Nico Ibañez también. No está Nico. Entonces, yo me voy por un empate de un partido cerrado, un 0-0-1-1. Yo me voy por... 0-0. 1-0, favor, Tigres. 0-0, 0-0. Pero bueno, ahora sí, vámonos con el de chivas contra Puebla. Van a ir al Acron, mañana a las 7. Estorta ahogada contra el Mole. ¡Uh, qué complicado! Otro muy complicado. ¿Por qué ponen cosas que a mí no me gustan? Creo que de mis platitos favoritos es el Mole. ¿La torta ahogada? ¿Dené? ¿No te gusta la torta ahogada? La sensación del pan así, aguadita. ¿Dené, Eva, qué comes? Verduras, arroz y pollo. Arroz no, pero pollo así. Y así la secundita, de verdad, es que no me gusta. Y siempre he sido muy... Melindrosa. Melindrosa, como diría mi mamá. ¿Arroz no comes? No mucho. ¿Sushi? O sea, sushi sí, sí, obviamente sushi, pero así que me sienta... Frijoles, verduras, o sea, sí, legumbres, todo eso, sí. Sí, sí, sí. Ok. Pero bueno, si tengo que elegir uno de esos... Sí. Pues yo creo que el Mole, pero tampoco muy convencida. Torta ahogada. Torta ahogada, es que los dos son muy buenos. Una ahogada de... ¿Cuál es la diferencia entre la ahogada y el lonche? O es que una ahogada de camarón, o sea, de lo mejor. Pero no era la foto. Ay, no, a unir, ¿por qué me hiciste alburera? Ahora ya entiendo cosas que a lo mejor... Era para que no caigas en lo de hace ratito. Ya ves, dice Mary B, hoy están muy albureros. Vamos a empezar a poner aquí una cajita del castigo, un congelador. Ándale, un congelador y ahí te metemos. El gas... No, 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 ya hablando muy en serio. Las tortas ahogadas... Sí. ...de camarón, sin albur, son deliciosas. En Toluca hay unas que escoges el nivel de picante que quieres. Sí. Son, uf, pero obviamente son de Guadalajara, ¿verdad? Pero el partido, deportivamente hablando, Dene, ¿cómo lo ves? A ver, Puebla es un rival que se le complica mucho a Chivas. Sí. Chivas va a tratar de hilar su segunda victoria. Viene de ganarle a Monterrey, que nada más y nada más de quitar el invicto. Ahora Puebla es el peor equipo del torneo. Puebla es el peor equipo del torneo. Le urge sacar puntos, le urge salir del último de la tabla. Para mí, sí va a ganar Chivas. No porque esté el Chicharito, solo siento que... Es que ya va a estar Chicharito. Se están jugando sus cuatro finales para... Van a buscar estar dentro de los primeros cuatro. No creo que lo logren, pero ellos tienen que jugar estos partidos como si fuera un final. Creo que el momento que está pasando Puebla no es tan bueno. Creo que ha sido demasiado bajo el nivel que ha mostrado este torneo. Entonces, para mí, gana Chivas. ¿Le moverías algo a la alineación? O sea, a ver, ¿va a regresar Chicharito después de su ida a Cancún o donde se haya ido y que le cayó algo mal en el estómago? Le cayó mal en el estómago, ¿no? Sí, pues por su viaje. Le cayeron mal los camarones. Sí, tanto camarón le cayó mal. A ver, salió con Orozco, Sepúlveda, Moso, el otro Sepúlveda por otra banda, el N, Eric Gutiérrez, el Pocho, Marín de centro delantero, que es lo que yo podría mover, el Piojo Alvarado, que no se toca, y el Vaquero, ¿le moverías algo? Yo no le movería. Yo a Marín. Yo no le movería. Marín jugó bastante bien contra Monterrey. Es respetar el triunfo pasado. Aparte de alineación, ¿qué gana? Repite. Y anímicamente también están muy felices. Ojalá me esté escuchando, Gago. Oye, que Gago se quiere que ya se va al alnazar y no sé qué tanto. ¿Es verdad? No, Hierro. Fernando Hierro. Hierro. ¿Y qué? ¿Sí o no? Pues mira, es el que está armando el proyecto. No, no, sí, es muy verdad. Es muy verdad. La mañana venía escuchando eso. Si se va, no pasa nada. Ok. O sea, se va, traen otro güey, te va a querer armar otro proyecto deportivo cuando ya no esté Gago. Yo ya con técnico mexicano. Si se va Hierro, para mí no pasa nada. No pasa nada. Igual. Sí. Qué fuerte. Qué fuerte. Bueno, ¿cuál sigue? Tenemos otros y tenemos los campechanos contra la aguja norteña, que es el Cruz Azul contra Monterrey también. Y América también visita a Santos. Pero nosotros vamos a ir a un breve descanso y regresamos. Quédate en Café Caliente. Buenos partidos esta jornada, ¿eh? ¡Gracias! 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 Cruz Azul viene de dos partidos de perder, un empate. Creo que va a regresar a su línea de cinco sin arriesgar contra Monterrey, que es el sublíder de la competencia. Para mí va a ser un empate porque Monterrey tiene que sumar de alguna manera. Y creo que Monterrey sí va a guardar un poquito jugadores para el Inter de Miami. Para mí gana, de todos modos, no, empate. Para parte de Cruz Azul creo que es la misma situación de Pachucas. Están jugando a entrar directo. Están ahí pegaditos. ¡Empache! Gracias. Romario, ¡empache! ¡Empache! Y de Santos contra América, pronósticos. ¡Uy, qué complicado! Porque siento que Santos tiene otra cara desde que llegó Nachito, pero... Pero es que América ahorita... América también... Bueno, América ya tiene casi resuelta la... América. América, sí, yo también. Yo también lo... Con todo y la mano de Nacho Mbriz no les va a alcanzar, creo. Así es, así es. Oigan, y pasando a otros temas, vámonos al fútbol femenil. Ahora sí, lo que le gusta de Neva, nos gusta también a nosotros aquí, y es que México femenil juega mañana contra Colombia en un partido amistoso. Y pues esto dicen que va a ser un partidazo porque las dos selecciones vienen súper, súper bien. Entonces va a ser un partido que no se puede... A ver, tiene dos partidos amistosos, mañana empieza contra Colombia. Colombia está rankeado en la posición número 23 de la FIFA, llegó a cuartos de final del Mundial pasado, creo que ha hecho un buen papel, ha venido creciendo. En la Copa Oro fue invitado y lo elimina Estados Unidos, perder 3-0. El partido polémico de toda esta pelea con las gringas y con las colombianas, pero es un partido muy interesante. Estas escuadras ya se vieron las caras en el 2023, en la... creo que me parece que es la Revelations Cup, donde México queda campeón por el tema de las tarjetas amarillas. Pero quedaron 1-1 con goles de Cata Usme por parte de Colombia, que ahora es jugadora de Pachuca, y por parte de Stephanie Mayor, que ahora es de las caras que no está convocada. Y vamos a tener bajas importantes en la selección, Anika Rodríguez y Greta Espinosa, que son las dos de Tigres, ¿no? Ambas jugadoras de Tigres, ambas son defensas. Anika es una lástima porque para mí es la mejor lateral de México y no ha podido estar convocada por diferentes lesiones, primero por una... Yo me acuerdo que fue Lupita, pero algo traía en el pómulo, ¿no? O en la cara. Se fracturó el pómulo. Y ahora baja por una lesión muscular y Greta Espinosa sí es una baja sensible porque ella sí estuvo en la Copa Oro, fue un pilar en la defensa. Con esto va a tener que modificar Pedro López a ver si no baja a Bernal. En su lugar entran Carla Martínez y Reina Reyes, digo, ambas con experiencia, pero para mí la baja de Greta sí es muy sensible. ¿Y Stephanie Mayor? ¿Qué pasó? Stephanie, híjole. A ver, hay caras nuevas en la convocatoria. Creo que ni Charlene Corral ni Stephanie Mayor, que son las jugadoras de más trayectoria, fueron consideradas teniendo en cuenta para mí que ya está pensando en un cambio generacional. También las dos porteras que convoca son muy pequeñas. O sea, son Celeste Espino y Itzel. Charlene no tuvo minutos, ¿no? Muy pocos. En Copa Oro. Mi memoria no jugó, ¿no? No, no jugó. Ni un minuto. Solo puede titular en un partido. Pero ya por protagonismo... Sí, a ver, creo que antes ellas eran tan constantes y eran tan destacadas porque no tuvieron una formación. Ahora las jugadoras nuevas, las caras nuevas que estamos viendo tienen un proceso, una formación, ya tienen una liga profesional y creo que estas jugadoras ya no son... no quiero decir que no son tan necesarias, pero ya vienen jugadoras más pequeñas apretando más. ¿Me explico? O sea, han demostrado más. ¿Falta alguien para ti? Sí, para mí falta Licha. Licha. Ok. Sí. Yo no estaría faltando Licha. Y Linda Caicedo tampoco, también va a ser baja, ¿no? Estaban diciendo para Colombia. Sí, a ver, Colombia tiene un plantel que hay que tener cuidado. A ver, no está Linda Caicedo, pero está Mayra Ramírez que debuta en Champions con gol, con el Chelsea. Sí, tiene varias jugadoras repartidas por Europa. Cata Usme aquí en México, si bien no se ha destacado por ser la gran goleadora, pero ha participado en varios goles de Pachuca que las tiene ahí en la parte alta de la tabla. Entonces va a ser un partido muy interesante. ¿Por lesión, esas bajas o por lo que se están preparando para los Juegos Olímpicos del 2024? A ver, yo si fuera Colombia y Australia, ¿qué voy a hacer? Los guardarías. No, 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 voy a participar en los Juegos Olímpicos. Quiero tener mi plantel completo para empezar a plantear los partidos de los Juegos Olímpicos. Entonces yo imagino que es simplemente por lesión, ¿no? Oye, el tema de Linda Caicedo en Copa Oro, ¿ves la diferencia de jugar en un fútbol diferente? Sí se veía muy marcado cómo aportaba demasiado el fútbol a la generación de la selección de Colombia. No tener una jugadora así, si te afecta muchísimo en tu planeación, sí, sí, sí. Esto se la quieren llevar al Manchester, ¿no? Estaban diciendo. Ahorita está en el Madrid, en el Real Madrid. En el Real Madrid de toda la vida. En el Real Madrid, creo que, o sea, a ver, Linda, ha sorprendido, era una joya, era una promesa del fútbol colombiano. ¿Era? En el Mundial, bueno, es, en el Mundial se destapa el gol que le mete Alemania, bueno, una cosa impresionante. De los goles más bonitos del Mundial, creo que es una jugadora muy joven que ya tiene bastante recorrido. De hecho, fue una jugadora que participó en un mismo año en diferentes Mundiales con diferentes categorías por lo joven que es. ¡Wow! Entonces, claro que les va a pesar no tener a Linda Caicedo. También creo que a la Copa Oro llega tarde, entonces no la tienen los primeros dos partidos y resuelven. Sí. Y tendrán que resolver. Oigan, pues vamos a ver un momento muy bonito con una de las convocadas de la Sub-20, cuando se entera que es seleccionada y por primera vez va a ir a la selección. Entonces, ahí tenemos el video porque es algo muy bonito. Así le avisaron a Valeria Martínez de su primer llamado a selección. Vale, este, llamaron de, de selección. Así le avisaron a la selección. Vale, pues ahorita ya, pues. Muchas felicidades, Vale. Vale, un poco, que... ¿Por qué no? Que si has trabajado bien. Claro, esto es fruto de tu compromiso, vale, de tu humildad, de tu trabajo. Así que ese es el camino. Disfrítalo mucho. Qué bonito, qué bonito momento. Oye, Dene, tú fuiste seleccionada que para una Sub-17. Ay, pero hace... Bueno, no voy a decir cuánto tiempo, pero ya bastante. Pero ha de ser como una noticia que mueve libras hermosas, ¿no? Trabajas, es tanto trabajo que hay detrás de cada jugadora que cuando te llega esta recompensa, porque cada, toda jugadora quiere representar a su país, es algo increíble, como un momento de satisfacción. Creo que ya te lo pregunté afuera de cámara, no sé si quieres contar, ¿por qué te retiraste? Ay, la cara. ¿Se puede? ¿Se puede? Se abogó. No, sí, a ver, creo que para mí el uno... Bueno, el verdadero trabajo de los futbolistas es en todos los sacrificios que tienes que hacer. Cuando estos sacrificios te empiezan a pesar más de lo que disfrutas del fútbol, empiezas a sufrir muchísimo. A mí llegó el tema que yo iba a traer a la espinita de qué viene después, qué es lo que sigue después del futbolista, se juntó con que llega una directiva que no me quiere, un entrenador que no me quería. Entonces, se hizo todo más difícil y creo que por mi paz mental dije, amé tanto el fútbol, me formó tanto como persona, me dejó tantas cosas bonitas que prefiero salirme en un momento y acordarme de esto como algo padre a algo que sufrí. O sea, qué bonito eso, pero nunca te has arrepentido como él. Nunca. Uy, si me hubiera quedado, ¿qué hubiera pasado? No, nunca. ¿No tuviste pláticas con algún otro equipo? Sí, 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 tuve. ¿Con quién? No, hombre. Con Cruz Azul, con Toluca, por ahí, por ahí, digo, no, hubo llamaditas que trabaron las cosas, entonces, yo en ese momento dije, la realidad es que es muy difícil porque te dedicas, yo, por ejemplo, yo me dediqué seis años, eso totalmente, a ser profesional totalmente, entonces como que yo sentía que nada más sabía jugar fútbol. Piensas en tu futuro, ¿no? No, y está bien también, como dice Dene, como cuando tú sientes que ya todos son ciclos, ¿no? En la vida todo se mide por ciclos, y si tú sentías que ese era el momento y ahorita que te pregunté, no te arrepientes, eso era. O sea, qué bonito que así te quedaste con el recuerdo padre y ahorita estás haciendo cosas increíbles con todo lo que sabes y con todo lo que eres, entonces, qué bueno, qué bueno que no te quedaste ahí porque te tenemos aquí. Sí, la verdad es que es bien complicado entender cuándo cerrar los ciclos y más cuando es algo que has hecho toda tu vida, ¿no? Porque a lo mejor yo fui profesional seis años, pero toda mi vida estuvo rodeada de fútbol, entonces, al final entendí que no tenía que estar lejos del fútbol, estoy aquí hablando de fútbol, entonces, yo estoy muy contenta y muy tranquila con decirlo. ¿No te dio deprea así de que un mes, mes y medio, tres semanas, dos meses? Porque es muy difícil. Es que no solo dejas el fútbol, dejas mi familia que fue seis años, mi rutina, cantera, que para mí era mi segunda casa porque estaba más tiempo ahí que en mi casa, ¿no? Matas una vida. Matas una vida. A mí lo que me daba miedo era decir quién es Deneba después del fútbol, es volver a conocerte porque toda mi vida giraba en torno a lo que hacía el fútbol. Era lo único que sabías hacer, ¿no? Y eso es bien complicado porque... Muy. A ver, y en mi caso, en las pioneras de la liga, la mayoría tenemos carrera universitaria, entonces, como que te pones a pensar, a ver, no, se hacen muchas cosas, tengo carrera, estoy preparada, bla, 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 bla. O sea, pero sí es complicado, creo que fue buen momento, entonces... O sea, lo vimos con Michael Phelps, o sea, después de que se retira, cayó una depresión tan gacha que estuvo, lo dice abiertamente, estuvo hasta considerando suicidarse, o sea, saber llevar esa parte de cuándo retirarte, por qué, y pones en la balanza las cosas y además salir rápido de esa situación, la neta es que no es fácil, así que qué chingón la verdad es. Sí, qué padre. La neta. Eso, de neva. ¡Seú! ¡Seú! ¡Pumas! ¡Qué risa! Oigan, y vámonos a otros temas, también hay acción en Europa, comienzan las clasificatorios de la UEFA, la Eurofemenina, y ahí tenemos los partidos de hoy, y ahí los tenemos, ya estoy ciego. Sorpresivamente le va ganando Italia a Países Bajos, es de las, o sea, Países Bajos para mí es de los equipos más fuertes, creo que el más atractivo también por ahí es el de España-Bélgica. Austria-Alemania también, buen nivel, Inglaterra-Suecia. Mucho fútbol femenil. Francia-Irlanda. Recordar que es fecha FIFA, ¿no? Entonces, sí, varias selecciones están aprovechando. Va a estar bueno. Va a estar bueno. También la selección de Inglaterra femenil usó unas playeras con su nombre deletreado en la lengua de señas. Vi las playeras, están bien bonitas, atrás vienen, ahí estábamos viendo justamente en pantalla, esa es la de Georgia, y en su entrenamiento, la van a usar, ¿no?, desde el entrenamiento en Wembley, y la van a subastar después a alguna organización de los cerdomudos. Entonces, también es muy bonito. A mí me encanta todo esto. La selección de Inglaterra, sobre todo, la selección femenil hace muchísimas iniciativas en pro, no solo del fútbol femenil, creo que es muy interesante, son un ejemplo tanto dentro como fuera de la cancha, porque... El Inglaterra contra Suecia, ¿no?, también nivelazo que está en las dos selecciones, está muy bueno ese duelo. Sí, 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 sí. Sí, 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 exactamente. Y también se juegan los últimos puestos para París 2024 en la Confederación Africana. Ustedes, ¿qué equipos se llevarán los últimos puestos para los Juegos Olímpicos París 2024? A ver, es Marruecos contra Zambia. Y Nigeria contra Sudáfrica. Son dos. Son dos de ida, dos de vuelta. Exactamente. A ver, el tema de Marruecos es... Hoy ya se jugó uno, ¿no? Es interesante por el tema de que está Vila, que no está dejando entrar los entrenamientos y a todo, digo, todo el tema que circula. Yo creo que se la lleva Marruecos y yo iba a decir Sudáfrica, pero va ganando Nigeria. Ah, es el que ya se está jugando. Sí, es el que ya se está jugando. Bueno, todo puede pasar, puede dar la voltereta y Sudáfrica puede salir, ¿no? Victorioso. Podría ser. Oigan, vamos con una noticia excelente para el deporte femenil de este país, que es la basquetbolista mexicana Katia Gallegos. Fue elegida para el draft de la... Es elegible para el draft de la WNBA 2024. Esto habla de los avances, ¿no? Que tenemos, que estábamos hablando todo de femenil. Es la segunda, porque la primera fue Clarisa Dos Santos, pero, pues, tema femenil sigue creciendo y esto nos emociona mucho, pues, a todos. Esta basquetbolista es de Ciudad Juárez y, pues, muy bien por Katia, digo, a ver qué pasa, ¿no? A ver qué va a pasar en este draft. Pero ya el que esté ahí, con esa oportunidad de que se la lleven, está increíble. Qué chingón. Sí, sí. ¿Te gusta el básquet? Se nos llena de orgullo. Sí, pero la verdad es que, o sea, no sé mucho, no domino ese... Yo no lo sigo. Pero ojalá, ojalá la elijan. Sí. Sí, digo, ya el estar ahí ya es un gran logro, ¿no? A ver, solo hay dos mexicanos. Solo hay dos mexicanos. ¿Qué pasó, burrito? Calladito. Hola. Qué calladito. Oye, que ya... Hola. ¿Estás preparando más bombas? Hola. ¿Eh? ¿Estás preparando más bombas? ¿Cómo que bombas? De entrevistas. Sí, pues... ¿Cuáles bombas todavía se hace el humilde? El lunes... ¿Me veo aquí? Vente, burro. No mordemos. Te invitamos. Perdón, me voy a cruzar así como pelado. Tú crúzate, burrito. Señor. ¿Cómo están? El próximo lunes vamos a tener la entrevista que le dice a Gerardo Torrado. Es como el último, el eslabón que es para cerrarlo de la selección. Van a ver todo lo que dice, obviamente más prudente, ¿no? Es un cuate prudente, es un cuate pensante. Sí, ya está en modo directivo. Lo que sí que los llamamos también todos, pero él, como directivo de la selección, que fue en dos procesos, en el de... El profesor, este... El Tata y el otro. Antes de Tata, ¿cómo se llama? El profesor Osorio. Osorio. Y el Tata, pues él fue. De hecho, cuando lo corren, acuérdate que el Tata puso su renuncia en la mesa. Sí, no lo dejaron. ¿Cómo no se lo aceptaron? Sí, se lo habían aceptado, pero... Pero a tres meses del mundial lo quitaron. Y entonces habla de la familia, de sus business allá en Houston, en Woodlands, que tiene una academia de fútbol de chavitos maravillosa. Habla de la familia, de su paso por Pumas, Europa. ¿Cuántos equipos estuvo allá en España después de Pumas? Luego llegó a Cruz Azul, 11 años, ¿cuántos? Habla de todo. Y de la selección, por supuesto que fue. Van a ver lo que dice. Vas a cerrar ahí el tema. Van a ver a quién defiende y ahí es donde se va a arruinar la política. Ahí te sorprende. Pero la diferencia, Burrito, de entrevistar a alguien como Torrado, que ya está en modo directivo, a hablar con alguien que le vale un pepino soltar bombitas específicas del tema de la selección. Él, yo le preguntaba de esas cosas, obviamente le gira y no se quiso meter. Sí. Pero me dice que ahorita está feliz, que aunque lo llamaran, él está feliz allá. Andaba de polémico. Increíble. Estaba buscando polémica. Oye, se va a casar, vamos a regalar bonetos dobles para su boda. ¡Ya! 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 ¡Ya han contado eso! ¡Cómo un hombre! ¿Y tú cómo andamos o qué? Bien, todo bien. Vuelvete a casar con el mismo para, digo, vuelvan a hacer una... ¿Cómo le llaman cuando...? No me he casado, pero cuando me case los voy a invitar. Sí, ¿quiénes iríamos? Pero Renovación de Botón. Iría a García Torayo. Todos, todos invitados. Para el canal, García Torayo, que va a estar ahorita conmigo. Sí, va a ser una mesa caliente. Bueno. Así es. Caliente, ¿eh? Ay, o sea, de que no se te vea. Ahí no es que le digo que aquí yo no puedo decir ya nada. Hay que ir, hay que ir. O sea, bazooka de todos modos va a ser eso, ¿no? Pero... Caliente. Oye, ya bienvenido Torayo a Caliente, ¿va? ¿Mande? ¿Verdad que sí? Todos le han dicho que... Traje de gala. Oye, ¿ya estás con nosotros en Caliente? Ya estamos aquí. Bienvenido, señor Torayo. Qué gustazo tenerlo por acá. ¿Qué pasa? Totalmente, vente. Hola, bienvenida. Para que te... Luego te invitamos a Café Caliente para... Después vas a estar aquí de barista, ¿eh? Porque todos han pasado por aquí. Un gustazo. Y si sabe de Porte C, que identifique esto como traje de gala. Gracias. Sí, sí, sí. Habla de una... Ándale, a ver, me voy a dar tu patadita. A ver, me paro, venga. Venga. Sí, me voy a tu boda con el Madrid, ¿me acepta? Fuerte, ¿eh? ¿Me vas a invitar? Que sea amarilla. Yo voy a salir vestida del Madrid con un aceite fuerte para que se sienta. Oye, era patada, no picada de anubis. ¿Qué? Y no son operadas, ¿eh? No son operadas. Dicen que otra vez, pobre Toraño, ya les gustó. Otra vez. A ver, si quieres ponte aquí, Toraño, para que... Es patada, no. Que se luzca a Silvana, que se luzca a Silvana. Dale fuerte, Silvana. A ver, ahí va bien. Una. Dos. Dos. Tres. Eso. Ya fue helado como pantas del balón. Gracias, Silvana. 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 ¿A qué equipo le va a hacer el fútbol mexicano? Soy americanista fuerte. Internacional, Madrid. Así nos conocimos el burro y yo. Al Madrid. Pues ya los dejamos. Pablo y Toraño con desencajados. Bienvenidos. Van a tener programazo en la bienvenida de Toraño. ¿Qué van a tener hoy? Tenemos también. Bienvenidas. Vamos a tener un Zoom con el buen Efraín Juárez. Con Efraín Juárez. Son brujas y viene un doctor maravilloso que hace unas fotografías de mi oftalmólogo, el doctor Sánchez, que es un crack. Ok. Pero está, aparte de lo que hace, hace unas fotografías de ojos y de todo el iris. Fotografías de ojos. Y las plasma en un metal maravilloso. Ah, yo quiero eso. Qué padre. Pues quédense con el burrito en desencajados. Esto fue café caliente. Si no te vas como siempre. Muchas gracias, Dene. Gracias, Munir. Si no te vas como siempre, nos vemos el lunes. Nos vemos el lunes. Vale. Que no se casen porque después se divorcian. Y Mariana, Mariana, está cruda, no vino.